Las encuestas en Cataluña han cerrado con prácticamente un triple empate en cabeza. El PSC, Junts y Esquerra aparecen entre el 22-20% de votos y también muy cerca en escaños. Pero las tendencias en los últimos días de los tres partidos han sido diferentes. El PSC, después de crecer bastante en diciembre y en enero, en las últimas dos semanas ha parado prácticamente ese crecimiento. En cambio, Esquerra ha tenido un comportamiento más o menos paulatino de descenso. En las últimas tres o cuatro semanas ha ido casi siempre hacia abajo ligeramente. Y el gran beneficiado durante la campaña ha sido Junts per Cataluña. El partido es el que tiene un electorado más movilizado, que cuando se le pregunta está bastante seguro de ir a votar. Y ahora mismo aparece como el segundo partido y con una tendencia positiva que le podría acabar colocando por delante del PSC y de Esquerra. También hay movimientos por abajo. Tenemos movimientos en los últimos días de la CUP y de Vox que parecen ir hacia arriba. No obstante, la zona baja en estas elecciones catalanas es muy imprevisible porque tenemos cinco partidos entre el 5% y el 10% de votos. Hay una mucha igualdad en esa zona. Y por lo tanto, realmente predecir a una semana vista en qué posición van a quedar cada una de esas cinco formaciones es ahora mismo prácticamente imposible. La novedad en este debate sobre las posibles mayorías al día siguiente a las elecciones ha sido este miércoles el anuncio por parte de los partidos independentistas de que no han firmado un papel diciendo que no pactarán un gobierno con el PSC. No es una enorme novedad. Solo Esquerra ha estado en este debate de pactar en un sentido o en otro. Y en general los mensajes en campaña iban en la dirección de que Esquerra buscaría un gobierno independentista. No obstante, el anuncio sí cambia una cosa y cambia el debate en estos días. El debate en la última semana está siendo, a partir de este anuncio, más en clave de independencia sí, independencia no, en lugar de otros asuntos que podrían estar en el debate. Y esto puede afectar a votantes indecisos sobre todo en dos flujos. En el flujo que va entre Esquerra y otros partidos de izquierdas no independentistas, como Comunes o PSC, los votantes que estuviesen en esa duda pueden usar esta información para acabar de decidirse. Y lo mismo, y probablemente este es el objetivo del anuncio, ocurre con los votantes que estuviesen indecisos quizás entre Esquerra y Junts per Catalunya y que privilegiasen desde la óptica de Esquerra su postura sobre la independencia, lo que es el mensaje que está mandando Esquerra al firmar este papel, es decir, que si hay que elegir entre independencia e izquierda, pues elegirán una mayoría independentista. La última clave a tener muy presente en estas elecciones es que se prevé una participación muy a la baja. En las elecciones de 2017 en Cataluña votó casi el 80% de la gente, que es una cifra astronómica. Y ahora mismo en los sondeos lo que están diciendo es que la participación podría bajar del 60%. Esto añade, claro, mucha incertidumbre a cualquier pronóstico porque la participación es muy resbaladiza a la hora de hacer encuestas porque es una decisión que muchas veces no se declara. Cambiar de voto por un partido o por otro es una decisión que las personas tomamos conscientemente. La decisión de ir a votar o no votar es muchas veces más impulsiva. Llega el día de las elecciones y o surgen cosas o no surgen cosas o tomas la decisión de quedarte en casa. Por lo tanto, eso añade mucha impredecibilidad a esta semana. Por lo tanto, todos los sondeos que hemos comentado, que vais a ver circular estos días, tomadlos con una dosis extra de cautela. Las encuestas son siempre un ejercicio de aproximación. En estas elecciones catalanas lo son especialmente. Gracias. 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 Gracias.